Mi historia no empezó como la de muchos, porque todo esto inició por el deseo de darle un snack rico y nutritivo a mi mascota. Hoy ya somos 6 personas que día a día ponen lo mejor de sí para que el cuidado de ese familiar de cuatro patas sea el mejor, para que su aliento, pelo, peso, dientes estén bien y jugando como se debe. Esa es nuestra manera de cosechar país, haciéndolo por aquellos que decidimos tener una familia llena de amor.